Consagración de nuestro país al Sagrado Corazón de Cristo Rey. Viva Cristo Rey, Rey de Reyes. Corazón sacratísimo del Rey Pacífico, radiante de júbilo como fieles vasallos, venimos hoy a postrarnos al pie de tu trono, y gozosos te proclamamos a la faz del mundo. Amado, Rey inmortal de nuestra nación, al acatar tu soberanía sobre todos los pueblos. Queremos coronar tu frente, oh Cristo Rey, con una diadema de corazones, y poner en tus manos el cetro de un poder absoluto, para que rijas y gobiernes a tu pueblo amado. Eres Rey, como afirmaste en tu pasión, porque eres el Hijo de Dios, por lo tanto, oh monarca amabelísimo, este pueblo tuyo, que tiene hambre y sed de justicia, que se ampara en tu celestial realeza, te promete entronizar tu corazón en todos sus hogares. Pobres o ricos, y remediarte el homenaje que mereces, reconociendo tus derechos santísimos, sobre todo el orbe. Consagramos a tu corazón sagrado, la iglesia con todos sus pastores, ministros y comunidades religiosas, la patria querida con todos sus hogares, las familias con todos sus miembros, ancianos, jóvenes o niños, a los amigos y a los enemigos, y muy particularmente, a las madres, las esposas y las hijas. Destinadas a modelar el corazón del futuro pueblo, para que triunfes y reines en todos los habitantes de esta nación. Todos, oh Cristo Rey, con ardiente júbilo te juramos fidelidad, como nobles generosos vasallos. Habla pues, manda, reclama y exige con imperio. Pídenos la sangre y la vida, que son tuyas, porque totalmente te pertenecemos. Resueltos estamos a dártelos, por defender tu bandera, hasta que triunfe y sea exaltado, reverenciado y amado para siempre, tu herido corazón. Ya reina en este país tu corazón divino, y desde la santa montaña consagrada a ti, enjugará las lágrimas, restañará la sangre, curará las heridas de esta república conquistada por María de Guadalupe. Tú minarás en ella con el cetro suavísimo de tu misericordia, y en la paz como en la guerra, en la agitación como en la tranquilidad, nos verás con benignos ojos y extenderás tus benditas y poderosas manos para bendecirnos. Y nosotros, con todas las generaciones futuras, te aclamaremos nuestro Rey y Salvador. Allá volarán las muchedumbres a pedirte gracias y a ofrecerte con alma y vida guardar tu santa ley. Y tú, redentor amoroso de los hombres, atrae a tu corazón adorable a los pecadores para convertirlos. Recobra el dominio sobre tantas almas apostatas, desorientadas y engañadas con falsas y perversas doctrinas. Conserva la fe en nosotros y espréndenos de los miserables bienes del mundo. Calma los odios y une a los hermanos. Ilumina a los ciegos. Perdona a los ingratos. Pero sobre todo, concede a tu iglesia la libertad y la paz por la que tanto suspiramos. Derrite con el fuego de tu vino pecho, misericordioso Jesús, el hielo de las almas. Establece tus reales en todos los pueblos de nuestro país y penetre tu caridad a las cárceles, a los hospitales, a las escuelas, a los talleres. Haz un trono para ti en cada corazón, porque los pastores y las ovejas, los padres y los hijos, nos gloriamos en ser tuyos. Danos por fin una santa muerte, sepultándonos en la herida preciosa de tu corazón de amor, para resucitar en los esplendores del cielo, cantando eternamente. Corazón santo, tú reinas ya, nuestro país tuyo siempre será.